Si tuviera que elegir una sola red para lanzar mi carrera como copywriter, a día de hoy elegiría LinkedIn sin dudar. De hecho, esta es mi gran apuesta y mi propósito desde principios de 2020. Por eso quiero contarte de primera mano todas las estrategias que he aprendido durante estos meses y que han hecho junto al copy que mi cuenta crezca, para que tú también puedas sacar el máximo provecho a la red social más profesional. Bienvenido a mi canal de YouTube. Soy Maide Tomasena, soy copywriter y fundadora de la Escuela de Copywriting. Hoy vamos a entrar de lleno en tu página de LinkedIn. Quiero repasar contigo todos los elementos que necesitas para personalizar tu LinkedIn y tener así una página digna de un verdadero experto. Como ya sabéis, las redes sociales avanzan a un ritmo vertiginoso y es fundamental estar al día para que puedas adaptar tu conversación y tu mensaje a cada tendencia y formato para continuar conquistando a tu audiencia. Y ya sabes que el juego en redes sociales se trata de atraer, retener y conquistar. Aunque ya llevo muchos años trabajando mis marcas en redes, como Instagram o Facebook o YouTube, al inicio de este 2020 me propuse crear una estrategia para trabajar mi cuenta de LinkedIn, para mimarla. Hasta ahora lo único que hacía era escupir contenidos tres veces al día gracias a Buffer, una herramienta que me permitía programar y lanzar los contenidos que se publicaban en mi blog. Ahora lo pienso y la verdad es que me entra la risa porque demuestra la falta de conocimiento, la falta de atención que tenía también a las normas de juego en LinkedIn. Esta red social que cuenta con más de 600 millones de usuarios en el mundo es una de las herramientas más utilizadas actualmente para buscar empleo, también para contactar con otros profesionales y hacer ese famoso networking desde tu sofá. El error más habitual es crear un perfil y creer que con eso ya está, ya está todo dicho, ni mucho menos. Por todos he sabido que es una plataforma con infinitas posibilidades, tanto si tienes un perfil personal como profesional o de empresa, que no siempre se utiliza correctamente. LinkedIn puede ser la oportunidad que estás buscando para darte a conocer si le dedicas tiempo y si te posicionas. ¿Cómo? Creando contenido, porque en esta red abundan los meros espectadores. Después ya están aquellos que rebotan el contenido de otros perfiles porque les ha gustado, cuyo botón favorito es el de compartir. Y por último, hay muy pocos profesionales creando valor ahora mismo, dando su opinión, haciendo ruido para que les presten atención. Por eso tenemos aquí una gran oportunidad. En este vídeo quiero contarte mi experiencia y también mis aprendizajes, porque LinkedIn es sin duda la red social menos intuitiva de todas. A veces resulta un laberinto, pero con un poco de esfuerzo los resultados son fantásticos, iba a decir, bestiales. Lo primero que hice para dejar de seguir malgastando el tiempo fue empezar a leer, pero pronto me di cuenta que necesitaba a un profesional que me ayudara para acortar esa curva de aprendizaje. A principios de año me puse en manos de Inge Sae, quien nos dio una formación al equipo para entender cómo funciona LinkedIn y cómo lo podíamos poner en práctica. Y después, durante tres meses, ha sido el turno de Guillermo González Pimiento, quien me ha llevado de la mano para escribir contenido estratégico y generar un crecimiento de mi perfil. Te dejo en la caja de info sus perfiles para que eches un vistazo al contenido que comparten porque es maravilloso. Así podrás ver en la práctica muchos de los consejos que te voy a contar a continuación en este vídeo. Porque ahora cuento con líneas de trabajo claras. Entiendo cómo funciona el algoritmo, que poco o nada tiene que ver con los de otras redes, y ahora también vuelo en solitario aplicando todo lo aprendido. Porque, y esto sí es común en cualquier estrategia en otras redes, compartir contenido tiene que ser constante. De nada sirve publicar hoy y no volver a aparecer en semanas. Así que vamos a ir por orden. Primero, quiero contarte los puntos más importantes a tener en cuenta para personalizar tu página de LinkedIn y los recursos que he utilizado estos meses. El primer paso es cuidar tu perfil. Selecciona una imagen profesional que transmita confianza. Ponte en todo momento en el lugar de esa persona que llega a tu perfil y no te conoce de nada y está viendo tu imagen. Antes de buscar las palabras adecuadas, tienes que elegir una buena foto de perfil que transmita una imagen profesional y genere la imagen que deseas transmitir. Quiero transmitir confianza, pues busca esa imagen. Necesitas llamar la atención y convencer de que contactar contigo es una gran decisión. Así que aunque parezca una obviedad, nada de recortar una foto de verano en el chiringuito de la playa. Esto igual te puede sonar como Maider, pero seguro que no hay gente que hace esto. Sí, hay y hay mucha. Quizás no tengas fotos de estudio, pero puedes improvisar una sesión. Así que para ello, elige una ropa adecuada, busca un fondo neutro y pídele a alguien de tu entorno que te saque unas fotos. Ya tendrás tiempo de cambiarlas después, que esto no sea un impedimento. Y si tienes dinero y puedes invertir, por favor, contrata a un profesional. En mi caso, además de mi foto de perfil, he incluido también, lo verás arriba, una foto de la familia de la escuela, una foto de mi equipo. Es la ventaja también de poder incluir dos imágenes. Aunque si lo piensas, pocos perfiles sacan rendimiento de esta oportunidad. Mi recomendación, potencia el impacto, incluyendo en la imagen de portada tu mensaje de marketing. Una frase que muestre tus valores o tu propuesta de valor como marca. Pero nada de ponerte poético, ¿eh? Aquí tienes que ser práctico y resolver rápidamente las dudas de la persona que visita tu cuenta. Tampoco lo hagas en las líneas de presentación. No sé si lo sabías, pero varios estudios demuestran que un headhunter de recursos humanos emplea alrededor de 6 segundos, 6, para tener una primera impresión sobre un candidato. Haz que esos 6 segundos valgan la pena. Prioriza la información que ofreces, empezando por lo más importante hasta lo secundario. Incluso habrá información que tendrás que dejar fuera en este momento, porque está anticuada o porque no es relevante para el sector hacia el que te orientas. Así que sé directo, breve, vete al grano, no aburras al lector. Cuenta quién eres, qué es lo que te hace diferente, a quién ayudas, por ejemplo, con tus productos o servicios. Una gran ventaja de LinkedIn es la segmentación. La segmentación de esta plataforma es una oportunidad increíble que te permite saber en todo momento con quién estás hablando, con nombre, apellidos y funciones concretas. Ninguna otra red social posibilita tal cosa. Ni siquiera en el mundo offline tienes acceso, en muchos casos, a ciertas personas de manera tan directa. Así que preséntate y define tu categoría profesional. Una vez hechas las presentaciones pertinentes y pasada la primera criba, es el momento de crear un extracto que llame la atención. Es por eso que deberás crear un acerca de que transmita tu personalidad más allá de los méritos. Déjame decirte algo. Esta sección se parece más a la página sobre mí de tu web que a tu currículum vitae. Así que tienes que saber cómo redactar tu presentación o tu extracto de LinkedIn correctamente. No es fácil hablar de uno mismo y sobre todo cuando intentas presentarte al ciberespacio de manera atractiva y diferente. Muchas veces uno escribe lo primero que se le pasa por la cabeza, lo que cree que le hace especial, sin pararse a pensar en el potencial lector de ese texto. Y es lógico que se haga de esa forma porque vender es incómodo. Aquí las tres primeras líneas son decisivas. Tienes que conseguir captar la atención de la persona que las está leyendo, ya que son el gancho para que esta persona quiera saber más de ti y quiera ampliar la información. Así que toca sacar el máximo rendimiento a lo que dices y a cómo lo dices. Puedes empezar, no lo sé, compartiendo un dato que pare en seco al lector, algo sobre tu sector que le sorprenda, o haciéndole una pregunta que le haga revolverse en su asiento. Lo que sea que despierte interés y te haga sonar distinto. Imagínate que empiezo diciendo en mi perfil una frase como Vender nunca ha sido lo mío. E intuyo que si estás aquí es que tampoco es lo tuyo. Imagínate que empiezo de esta manera. Si superas esta primera barrera y captas la atención del lector, este podrá desplegar, ir a ese ver más de la cerca de, donde encontrará mucha más información sobre ti o sobre tu empresa. Tienes unas 300 palabras, 2.000 caracteres para ser precisos, para transmitir tus valores únicos como marca o profesional y para diferenciarte el resto de profesionales y crear un vínculo desde el primer momento con tu lector. Tu extracto tiene que ser memorable y único. Aquí no debes volcar tu currículum ni tampoco tu pitch de ventas. Tus visitas tienen que sentir que les hablas solamente a ellas, que hay una conexión, como cuando haces networking y que fluye la conversación en el café de un evento. Por eso te recomiendo que hables en segunda persona del singular y que guardes en un cajón también tu ego. Tus contactos quieren saber cómo puedes ayudarles. Una vez que tengas el perfil completo, ya nos volcamos en la segunda parte, que es potenciar tu red de contactos. LinkedIn es una base de datos increíble, tanto que puede darte oportunidades de conectar de manera directa con profesionales a los que su secretaria no te pasaría jamás una llamada. Eso sí, nada de plantillas para enviar mensajes. Haz que cada mensaje cuente. Haz que cada mensaje sea personalizado para conectar con estas personas. Hazles sentir especiales. De eso va esto. De crear lazos, de alimentar una relación para que puedan surgir oportunidades reales. Sin embargo, es muy llamativo porque la mayoría de propuestas de crear red van sin ni siquiera unas líneas de presentación. Por eso te invito a que pruebes a crearte, al menos, no sé, un pequeño guión, muy breve, y que lo adaptes a cada persona antes de tocar su puerta. Esto es como las famosas cartas de presentación o emails de presentación cuando te presentas para una oferta de empleo. Voy a enseñarte dos ejemplos reales de mensajes que he recibido y que, por supuesto, contesto personalmente. Una de las grandes ventajas es que este canal no está tan saturado como el correo o como los mensajes privados de Instagram que se llenan de reacciones a los stories. Tienes muchas más probabilidades de crear un vínculo si inicias una conversación interesante. Quiero que entiendas algo. En LinkedIn, la venta no se produce de compartir un enlace y ya. Se cuece a fuego lento, como toda relación de confianza. Y dedicar tiempo a tus contactos es la manera de iniciar esa relación con buen pie. Y por fin llegamos al punto número 3, y es que apliques copy en tus publicaciones. Quiero que muestres tu personalidad y que hagas que tus aportaciones generen conversación. Pero para hacerlo, escucha con atención porque esto me encanta, en LinkedIn el texto es el protagonista, de verdad, es el protagonista indiscutible. Hasta tal punto que tus publicaciones pueden ir sin imagen. Lo sé, estoy segura de que estás hasta sorprendido porque yo recuerdo la primera vez que lancé mi primera publicación y estaba tan enfocada en la imagen y no lo importante es el texto. Estamos muy acostumbrados a Instagram donde imagen y copy van de la mano, que resulta hasta extraño. Sin embargo, en LinkedIn la imagen no tiene el mismo gancho que en otras redes más visuales. Eso sí, tu post, tu publicación, tiene que ser valiosísima. Hace unas semanas, Elia Cazalilla, uno de mis nuevos contactos a los que sigo con atención, publicaba una encuesta en la que preguntaba sobre si en LinkedIn preferimos contenidos profesionales o contenidos con un toque personal. ¿Cuál crees tú que fue el resultado? Efectivamente, el 88% apuesta por el contenido con seña de identidad, con ese toque único que podemos aportar cada uno, porque para conectar tienes que humanizar tu marca. Y hablemos de frecuencia, porque esto también es importante, ¿no? ¿Y cuál es la frecuencia de publicación en LinkedIn? El algoritmo en LinkedIn es más lento que en otras redes y no es recomendable compartir más de un post diario para dejar que se posicionen. Te lo explico de manera muy sencilla, tal y como lo he entendido yo, recuerda que no soy la experta, estoy compartiendo lo que he aprendido. LinkedIn empieza poco a poco a mostrar tu contenido aparte de tu red y dependiendo de cómo van reaccionando esas personas, les va mostrando más y más. A mayor tiempo, si funciona, te da más alcance. Por eso yo publico entre tres o cuatro veces por semana. Bueno, ya hemos dejado claro que el texto es esencial, aunque también puedes apoyarte en recursos gráficos como vídeos cortos en formato lo que llamamos píldora, nugget, de un máximo de cuatro minutos, difundir tus artículos en la propia plataforma. Esta es otra estrategia que me encanta también por varios motivos. Motivo uno, me permite reciclar contenido valiosísimo que crea mi equipo para la escuela de copy y mostrarlo de una manera completamente distinta. Cómo adapto, por ejemplo, un carrusel que se ha publicado en Instagram y lo presento en un PDF de imágenes en LinkedIn. Segundo motivo, que esta es otra de las ventajas, en este formato, si me sigues en LinkedIn, puedes descargarlo y puedes conservarlo. Además, queda visualmente muy atractivo. Fíjate en el documento que ha creado a partir de imágenes. De esta manera podemos aprovechar un carrusel que hemos creado para Instagram. Solo necesitamos pasarlo por un programa gratuito de conversión a PDF y tienes un documento de valor para compartir con tu comunidad. En Google buscas un programa gratuito conversión imagen a PDF y hay un montón. Por último, otro tipo de contenido que me funciona genial es compartir contenido externo. Un vídeo de YouTube o un post de tu blog, pero atento a este último consejo sobre contenido porque no tienes que incluir enlaces. Te restan visibilidad. A LinkedIn le gustan los contenidos propios y castiga los enlaces externos. Así que aquí un truco valioso es que si quieres compartir un enlace, oye, quiero compartir mi último vídeo de YouTube. Perfecto, lo vas a tener que hacer en el primer comentario. Indícalo en el cuerpo de texto para que tu audiencia vaya directamente a buscar ese enlace. Incluso aún mejor, para hacer que una publicación, de hecho, explote en comentarios, haz que te soliciten el enlace. Aquí la sensación de sentirse especiales, atendidos de manera personalizada, hace que cada cual te solicite el enlace, aunque sea público. Guillermo González Pimiento a esto le llama post ganador y tiene experiencias alucinantes en su perfil de LinkedIn sobre este tema. Además, de esta manera, también puedes crear contenidos que te permitan captar leads o nuevos suscriptores. Si necesitas inspiración y ejemplos reales de cuentas que están trabajando de manera eficaz su estrategia de contenidos, te animo a que vayas a la página de mi querida Vilma Núñez, porque ella va experimentando qué contenidos le dan mejores resultados y poniendo a prueba distintos formatos con experimentos de los que puedes sacar tus propias conclusiones. Y es súper interesante todo lo que está haciendo. Además, también me viene a la cabeza la cuenta de Estefanía de la Petze. Ella es alumna también de la escuela y está haciendo un trabajo increíble para impulsar su cuenta de LinkedIn. Mira, de hecho, cómo ha creado una publicación fantástica como esta. La primera línea es un dato que capta la atención y después desglosa el tema aportando cinco razones de peso por los que el contenido es el rey y termina con una llamada a la acción y un PDF de un carrusel de imágenes. Y, por supuesto, no olvides de que, bueno, esto se trata... Estamos hablando de una red social. Tienes que responder los comentarios y tienes también que pasarte por otros perfiles a intercambiar impresiones. No a pasar el día intercambiando impresiones, pero sí cinco minutos de tu día. Porque de eso se trata, de darte a conocer y de potenciar la conversación. Confío en que todas estas recomendaciones te ayuden a acercarte a LinkedIn con una visión más abierta a adaptarte a sus propias normas de juego. Ya ves que repetir la misma estrategia que sigues en Instagram o en YouTube aquí no son tan buenas prácticas y no funcionan tan bien. De hecho, haz la prueba. Muchas veces digo, no creas solo lo que te digo, haz la prueba. Así que olvídate de eso de pedir que te den un like o dejen un corazón. En su lugar incluye una llamada a la acción y abre el debate para conversar sobre temas de interés para tu audiencia. Eso sí, cuando le pilles el truco, te garantizo que LinkedIn te dará grandísimas alegrías. Estoy segura de que te van a contactar profesionales que nunca te imaginarías entrar en contacto con estas personas. Ahora que ya conoces todos los pasos que he aprendido estos meses y que me han ayudado a personalizar y hacer crecer mi página de LinkedIn, es el momento de poner todo esto en práctica. Espero haber podido ayudarte con todos estos consejos a dar ese paso y a que reviva tu página de LinkedIn. Pero antes de irte, me gustaría saber si te ha resultado útil el vídeo de hoy. Si es así, házmelo saber en comentarios y más adelante grabaré vídeos similares con el resto de redes sociales. No sé si es algo que te gustaría, pero, mi maider, me gustaría saber más sobre Instagram. Fenomenal, cuéntamelo aquí. Además, gracias por darle al me gusta, por apoyar este canal. Si lo deseas y aún no lo has hecho, puedes suscribirte también para activar las notificaciones, para ser el primero en enterarte de los nuevos contenidos. Y seguir viendo el contenido que publico cada domingo en mi canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana.